Es aquí, compa, compa Marvin aquí Pero dice, con cariño Mi compadre es la riaca de mi pueblo Con un rifle y pa' contento Con su tío y con zancudas pa' que más Acuérdense, se atira de la verga Y se abraza de aquellos huevos Los que muy pinches bravitos a pelear Reportando a los guachos por los medios Y el copilotor y sueño Saque el ritmo y muchos se van a apartar Yo sé que no le gusta charlear Le pregunto que siempre el gallo y un piquete de lo blanco Y muy a gusto se la va a pasar Sus ojos que parecen sus hijos Un amor tan infinito Pero a gusto lo miran siempre No toquen su gente, se le mete el diablo Piense en que les puede pasar Si no me dice La compadre Por eso Más 운영 No toquen su gente y su gente No toquen su gente Un amor tan boost Gracias.